Ronda 3. Capturar el obcedido. No hay nada que hacer. Aquí se acaba. Enemigos, hora de los arcos. Deje ser nada. El obcedido está activo. Un ataque nuevo. ¡No! ¡Elección de piloto! ¡Segue la hecha realidad! ¡No ayuda! No te olvides nada. ¡Tú puedes! ¡No! ¡No te olvides nada! ¡No te olvides! ¡No te olvides nada! ¡No te olvides nada! ¡Estoy fuera! ¡Voy deslizando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy a tope! ¡Sumo a siempre! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No tienes madura! ¡M připino! ¡Pepe! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!